Música Hoy junto a mis compañeros nos mostraremos algunas medidas de seguridad de características obligatorias. Los que todos debemos respetar para tener espacios más limpios y seguros en todos los alrededores. Según el Manual de Señalética Preventiva del Instituto de Seguridad del Trabajo, existen diferentes tipos de señales. Dentro de ellas están las de advertencia de peligro, obligación, prohibición, salvamiento de auxilio, identificación, entre otras. En esta oportunidad daremos énfasis a las señaléticas de obligación, las cuales nos indican acciones específicas que deben ser realizadas obligatoriamente. Para esto reunimos a un equipo de estudiantes que nos ayudarán a señalizar por diferentes partes de nuestro establecimiento educativo, estas acciones específicas que debemos respetar para prevenir cualquier tipo de accidente. Música 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 Oye, recuerda que hay que mantener a la limpieza. Oh, muchas gracias por recordármelo. De nada. Música 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 Hola compañeros. Música Oh, de veras que tengo que estar en silencio. Música 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 Espera, espera. Tendría que lavarte la mano antes de salir. Música Muchas gracias por recordármelo compañero. Música Música Oye, mi Yelfín nos dieron recreo. Oh, y si, ella está cansada. Oye, ¿vamos a jugar la pelota a la cancha? Ya, pero antes tienes que ponerte protector sonara. Uy, gracias por recordármelo. Música 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 Oye, amigo, ¿sabes que tuvo súper difícil la prueba de matemáticas? Sí, amigo, amigo, a veras que está a las tres. A mí me va a estar a las cinco. Espera, espera, voy a estornudar. Espera, espera, espera. Recuerda que te tienes que taparte con tu antebrazo la nariz. Amigo, muchas gracias por recordarme. Música 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 Gracias.